El que firma con viento el silencio sobre amados herederos de sal Con bellas voces de cámaras, con esperanza en el estado La vida es esa vida, la vida es esa vida, la vida es esa vida El que firma con viento el silencio sobre amados herederos de sal La vida es esa vida, la vida es esa vida